Sabatina. 1. F. Oficio divino propio del sábado. 2. Lección compuesta de todas las de la semana, que los estudiantes solían dar el sábado. 3. Ejercicio literario que se usaba los sábados entre los estudiantes a fin de acostumbrarse a defender conclusiones. 4. Chile. Zurra, felpa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.